Quiero agradecer que me acompañen de este lado la doctora Mirna Fátima Ramírez, coordinadora del Foro Nuevo Sol aquí en el estado de Colina, el presidente estatal del partido, Jorge Reyes, y Alejandro Fernández Ramírez, quien fue delegado en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México 2012-2015, actualmente consejero nacional, que además es parte del equipo de vanguardia. Bueno, pues agradecerles que me acompañen. Como ustedes saben, el motivo de esta rueda de prensa es darles a conocer, en primer lugar, el documento completo de lo que implicó la renuncia que presenté en Casa de Gobierno el jueves pasado, más allá de aquel texto que se compartió en redes sociales, que fue solamente un comentario muy breve. Sí es importante para mí, a través de ustedes, que siempre nos lo han permitido, el poder dar a conocer a la sociedad colimense, un poco de más elementos de lo que nos llevó a tomar esta decisión. Y al final, pues estaré abierta a cualquier pregunta que puedan tener. Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado. Llegué a la Secretaría de Desarrollo Social, consciente de la enorme dificultad del reto que implicaba. Sabía de la complejidad de un gobierno estatal que iniciaba en medio de un enorme desgaste social, de un cansancio ciudadano por vivir dos elecciones consecutivas que generaron gran confrontación entre nosotros y que dejaron un colima desilusionado. Sabía de la urgente necesidad que tiene el estado de contar con políticos eficaces, convencidos de combatir la desigualdad y la corrupción que nos lastima. Debo confesar que no había medido las enormes animadversiones que yo podía generarle al gobierno. Creí que la conciencia de la crisis que atravesábamos podría contrarrestar las diferencias de colores, ideologías y los intentos de injerencia de diversos liderazgos. Pensé que el hecho de que muchos viéramos el inicio de un gobierno que prometía ser más ciudadanizado, que tuvo la audacia de impulsar la pluralidad en una de las áreas más sensibles de la administración, sabedores de mi pública forma de manejarme en política, de mi declarada y orgullosa ideología, constituía una esperanza de un proyecto convencido de la necesidad de confundar pensamientos que lograran construir el anhelado estado en que cabemos todos y que generara confianza en la sociedad y en sus gobiernos. Hubo quienes, de dientes para afuera, aplaudieron y se manifestaron a favor de la pluralidad, pero en realidad querían que la funcionaria que representaba esta pluralidad favoreciera los intereses de su grupo y ningún otro, o que de plano me decantara un integrante del mismo. He aquí el meollo del asunto. En realidad, no hay conciencia de la terrible situación política que vivimos. Casi todos exigen más sueldos y privilegios, aunque éste se confíquen menos programas sociales. Por ello, y porque no existen las condiciones para que yo pueda encabezar una secretaría que cumpla con mis expectativas de servicio a los colimenses, he decidido renunciar a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colimio. Sé que mis malquerientes se van a cebar en mí. Unos dirán que mi renuncia aprueba que soy una joven política ingenua y temperamental. Otros, que mi antipriismo y pluralidad fueron excesivos. Y los peores, me seguirán calumniando y recurrirán a todo tipo de descalificaciones. Las aves carroñeras, por desgracia, abundan en el entorno político. Eso sí, voy a dejar muy claro cuáles son las razones de mi decisión. No renuncio por la limitada posibilidad de tomar decisiones mínimas en este gobierno. Renuncio por la lentitud con la que se decide. Porque existiendo un presupuesto y programas aprobados para esta secretaría por arriba de los 40 millones de pesos, no se pudieron ejercer ni 10 millones. Porque el único programa que se arrancó con Bob Mui Platillo se transfirió de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Educación, con la clara intención de que no fuera yo quien lo ejecutara. Porque ante la falta de dinero, el mayor aliado es el ingenio y la convicción, se tuvieron que iniciar programas que no requirieran del primero, pero que también lastimaban la piel sensible de quienes solo piensan en términos políticos partidistas. Me generó gran desilusión el darme cuenta como un compromiso de campaña como la presentación de la 3 de 3 de los integrantes del gabinete no solamente se dejara de lado, sino que además a quienes como yo decidimos presentarla, internamente se nos juzgara por decidir ser transparentes. De igual forma, pasó más de un año de gobierno y la prometida paridad en el gabinete no llegó. Dos secretarías de 20 cargos de primer nivel. Y además, una alta presencia de misoginia y homofobia en el día a día de la administración. Me incomoda estar en un sitio que con el silencio tolera y se hace cómplice del atraco que se le hace a los mexicanos con los gasolinazos y que la mínima manifestación de crítica al tema significó una llamada de atención o una reprimenda. Esta administración dejó claro que prefiere evitar broncas con el gobierno federal antes que defender el interés de los ciudadanos. Y esto también quedó de manifiesto cuando desde esta administración no se alzó la voz para exigir que el gobierno de la república asumiera mayores responsabilidades ante la crisis de inseguridad que azota a Colina. También me resultó difícil estar en un lugar en el que se aspira a limitar la libertad de expresión por no confiar en lo que podamos decir los funcionarios. Es decir, se intenta aplicar un manual de comunicación que supera cualquier ley mordaza. No declaraciones, no entrevistas, no hables de temas que no sean estrictamente de tu área, no con buques a ruedas de prensa y que hasta busca delimitar qué sí y qué no debes de publicar en tus redes sociales. Cuando acepté la invitación a incorporarme a esta administración estatal, lo hice tras una profunda reflexión sobre sí. Así, poniendo todo mi esfuerzo y capacidades, realmente podría hacer alguna diferencia para que este gobierno diera mejores resultados para los segmentos de la población polimense menos favorecidos. La apuesta siempre fue crear programas para que las familias menos favorecidas generaran ingresos propios y no solo que recibieran paliativos que no los sacarán en el largo plazo de su situación de desventaje. Sí pudimos lanzar programas de proyectos productivos para jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad, pero no se les dio ni la prioridad ni los recursos que yo proponía. Sin embargo, del poco presupuesto que dispusimos, el 60% se destinó a este objetivo. Con la convicción de que una parte fundamental para el desarrollo social es la educación, propusimos sin mayor éxito la creación de un programa de beca salario para que nuestros jóvenes recibieran una beca mensual que les permitiera cubrir sus necesidades más indispensables y evitáramos que dejaran la escuela o que nuestros adolescentes mermaran su rendimiento escolar por tener que estudiar y trabajar a temprana edad. Tomamos con seriedad el mandato de ley para constituir los comités de participación social en todo el Estado, pero la primera reacción fue verlos como posibles estructuras electorales, cuando la convicción real es la urgente necesidad de hacer partícipe a la sociedad en las decisiones de gobierno, de entender que somos sus representantes y que estamos obligados a escucharlos permanentemente. Debo aceptar que sabía que, al incorporarme a una administración cuyo titular es militante friista y que llegó tras un proceso en el que compitió con estas siglas partidistas, representaba un riesgo político para mí, porque en mi partido no lo iban a ver bien y porque en el partido del gobernador tampoco me iban a recibir con los brazos abiertos. Me pregunté, ¿dará este gobierno mejores resultados en desarrollo social si acepto la invitación? Y me contesté que sí. Quizás fue ingenuo, pero creo que pude aportar cuanto se me permitió, que dejé clara cuál es mi visión de desarrollo social, la generación de oportunidades y no los paliativos, que logré poner algunos temas y políticas públicas sobre la mesa que, en caso de no haber estado yo, quizá no habré sido parte de este gobierno. Sin embargo, a poco más de 400 días de haber aceptado su invitación de Ignacio Peralta, tengo que estar sincera conmigo mismo, pero sobre todo con los polinenses. Hice todo lo que pude por fortalecer el desarrollo social de nuestro Estado. Trabajé al máximo de mi capacidad. Entregue todo mi tiempo y mi empeño por lo que más amo, polino. Creo que no cometí errores graves, pero es evidente que mi presencia genera presiones partidistas para el gobernador que han llevado a frenar cosas que se tendrían que estar haciendo ya. Hoy me doy cuenta que mi presencia le hace daño a Polino, que los intereses políticos partidistas de algunos personajes, combinados con mi presencia en la sede Skol, hacen que el desarrollo social no se le dé la prioridad que se le tendría que dar, pues hay quienes pensando en aspectos políticos no han dejado de verme como contrincante electoral. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Estas alturas deberíamos estar operando el presupuesto de 2017 con cada uno de sus programas. Por respeto a los polinenses y nuestras familias, no debemos prolongar este tipo de disputas estériles que tanto perjudican a nuestro Estado y por respeto a mí misma, debo renunciar. Espero me sustituya a quien tenga los instrumentos y confianza del gobernador para manejar presupuesto estatal. Alguien alineado a sus intereses partidistas y que con eso no se les catime a los programas sociales. Yo ya no puedo hacerlo, porque en la medida que se acerca el proceso electoral hay más desconfianzas. Aquí hay una triste paradoja. Quienes hablaban del éxito de un gabinete plural son a quienes les pesa que yo siga siendo de izquierda. En suma, no estoy dispuesta a dirigir a medias una secretaría tan importante para nuestro Estado y para los sectores más vulnerables. Me mantendré en mi trinchera, del lado de los polimenses, y seguiré luchando desde ahí por hacer de mi Estado el colima que nos merecemos. Por tanto, presento mi renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado con efectos a partir del 1 de abril de 2017. Renuncio agradecida con la oportunidad que Nacho Peralta me dio de servir a quienes más quieran, la gran familia que somos los polimenses. Y precisamente con esa convicción de servir en mayor medida a ellos, es que les digo que sigo aquí, a su lado, al pie del cañón para continuar las batallas que debamos enfrentar juntos, hasta conseguir el ideal de Estado honesto, justo, transparente, responsable, sensible e igualitario, al que aspiramos, que merecemos, y que más temprano que tarde, juntos logramos. Este es el texto íntegro de la renuncia que se presentó en Casa del Gobierno el 30 de marzo. Está señalado, está recibido. Y bueno, no sé si hay algún comentario en particular. ¿Te refieres a, no dices nombres, pero dices carroñeros y das una serie de actitudes? ¿Específicamente a quiénes te refieres? No, bueno, ahí puede tratarse de muchas personas y de ninguna, ¿no? Seguramente habrá desde opinadores, columnistas, hasta políticos, que puedan estar aprovechando esta situación para generar comentarios negativos en torno a mi persona. No sé si más bien la pregunta pueda ir dirigida hacia aquellos, sí, actores políticos, que creo que pudieron, que nunca estuvieron convencidos de que alguien de izquierda se incorporara al gabinete, en donde pueda haber diversos nombres. A mí me llegaron a hacer comentarios de que había comentarios, por ejemplo, al propio Fernando Moreno, que no estaba muy convencido de que yo estuviera en el gabinete, que tendría que haberse me pedido como condición que me quedara a los seis años o que fuera candidata por el PRI-VERDE, por ejemplo. Obviamente eso ni siquiera fue nunca una posibilidad, de hecho yo lo dejé claro desde el momento en el que se vivió. Sin embargo, tal vez conforme se aspiraba, que conforme pasaran los días yo me encariñara con mis compañeros del gabinete y demás. Y después hubo comentarios de este mismo actor político donde decían, no, bueno, es que ni siquiera cabría en vida los perfiles del PRI. Yo creo que tal vez era un poco justificando el que ya se había dicho en diversas ocasiones por parte mía que de ninguna manera se había candidato a ese partido por el tema. ¿Y mira qué fue lo que se te bloqueó en relación a los programas o inversiones que hay aquí para el Estado de la misma Secretaría? Mira, lo comentaba en la renuncia que leía ahorita, había para el 2016 40 millones de pesos asignados a la Secretaría, de los cuales ejercimos poquito más de 10 y los ejercimos entre noviembre y diciembre del año pasado y lo que va de este año. Es decir, ni siquiera se permitió que se trabajara en tiempo y forma con este recurso disminuido de por sí. Y había otra parte que era la partida de vencas que estaba asignada a la Secretaría de Desarrollo Social que eran alrededor de 19 millones de pesos y que, no digamos ya que no me invitaron al evento, sin siquiera avisarme, tomaron el recurso de la Secretaría de Desarrollo Social, lo asignaron a la Secretaría de Educación Pública y se entregaron las becas por parte de esta área. Yo diría, bueno, tal vez es lógico que se pueda pensar que las becas deban de corresponder a educación y no a desarrollo social. A mí no me parece lógico, pero supongamos que así lo sea. Pero el próximo presupuesto se volvió a presentar igual, con la partida de becas asignado a desarrollo social, que porque desarrollo social ahora sí las iba a ejecutar y pasó exactamente lo mismo con el evento que vimos a principios de año, donde se entregaron diferentes becas por un monto similar de aportación por parte del gobierno del Estado. Bueno, esos son algunos ejemplos nada más. Sin embargo, yo insistiría porque me han preguntado, bueno, ¿y por qué hasta ahora, verdad? Pues porque yo asumí que en el primer año había complicaciones financieras, asumí que a lo mejor no se iba a poder ejecutar todo el recurso por diferentes razones, que ese era un presupuesto que había presentado una administración anterior y que a lo mejor había partidas que tendrían que modificarse. Pero concluye el año y resulta que llevamos tres meses que no hemos podido, o que no habíamos podido ejecutar un solo peso del presupuesto 2017, que incluso cosas 2016 que se licitaron y demás están ahí paradas porque no se les ha pagado a los proveedores para que puedan entregar esos programas de los cuales se hicieron convocatorias y ya teníamos beneficiados. O sea, a mí me quedó claro que yo no podría después de tres meses esperar este año algo diferente al año anterior, que seguramente otra vez nos iban a llevar con los programas hasta el final y que bueno, al final, con que ya no hay dinero, con que ya no ajusta, iban a tener que hacer ajustes que otra vez tuvieran mermando, terminaron mermando el trabajo de desarrollo. El gobernador dijo que se aceptaba la denuncia y dijo que el problema de dinero no es simplemente en la Secretaría de Desarrollo Social, sino que es un problema que le está afectando prácticamente a todas las secretarías. ¿En el tiempo que ustedes estuvieron en el gobierno se dio cuenta que es así o siente que se hayan cargado con sus secretarías? Yo coincido parcialmente que es un problema estatal, sin embargo, me quedó claro, por los números pueden ustedes verificarlo en cualquier momento, que fue mucho más marcado en el caso de Desarrollo Social. Es decir, el Desarrollo Social no era una prioridad del gobierno estatal. ¿Cuándo? Yo creería que debería de ser un par de aguas. Insisto, no desde la Secretaría propiamente. El Desarrollo Social es transversal, depende mucho de que otras áreas también hagan su chamba. Sin embargo, desde aquí es donde nos estaban fijando tal vez las políticas públicas que tendríamos que estar generando en el gobierno y que evidentemente no se le estaba dando la prioridad o la importancia que requería. El mandatario también en días anteriores mencionó que aquel funcionario que tiene interés en buscar un cargo, pues debería renunciar. ¿Y el descarguido tiene pensado en 2018 participar en temas públicos? Falta más de un año para que inicien las campañas. A mí me parece que ni siquiera tendría que hacer pregunta. O sea, no es una lógica que más de un año de que inicien las campañas, ya no digamos el proceso electoral, estemos ya pensando en eso. Por supuesto que yo tengo claro que si hay candidatos con los que yo coincida y yo hago política, pues estaré respaldándolos y estaré participando en campañas políticas. Sin embargo, no es que tenga un interés específico o especial para contender en el mismo. En la situación, viene ya un cambio en la dirigencia estatal del PRD. Creo que se da en esto de unos cuantos meses más. ¿Vas a participar dentro de eso? ¿No tiene nada que ver tu aspiración política con tu renuncia, con una aspiración política de ser dirigente del PRD? De ninguna manera. Yo ya lo he dejado claro en muchas ocasiones anteriores. A mí me gusta la política, pero no me gusta la política interna de mi partido ni de muchos otros partidos. Prefiero apoyar desde fuera en lo que yo más pueda para que se consoliden proyectos que signifiquen beneficio, y en este caso para los coherentes. ¿Y cómo ven el proyecto de no preso obrador para la nación? ¿Cómo lo ven? ¿Qué coincide con él? Bueno, me queda claro que en este momento es la opción visible, que no tenemos candidatos en ningún otro partido político visible, así que es el único que todo el mundo está viendo ya como un candidato presidencial, y que es natural que entonces sea quien se puede manifestar con mayores niveles en las preferencias. No hay candidato en ningún otro lado. Y me queda claro que en este momento es el único que ha logrado generar un discurso diferente a lo que han sido los discursos no solamente institucionales, sino del gobierno actual y de la derecha en general. Yo creo que tendremos que esperar a que haya candidaturas en los demás partidos para tener un pulso real de lo que pueda pasar con este proyecto. ¿Recibiste instrucciones o insinuaciones de apoyar a ciertos grupos, o las de constituyentes electorales? ¿Lo percibiste así en algún momento? Mira, al principio sí había quienes llegaban un poco con esta bandera por delante, no diré nombres específicos, pero entendieron que conmigo no operaba así. De parte del gobernador nunca hubo una solicitud expresa en ese sentido, sin embargo sí había como una dinámica que venía dándose de manera natural de esta forma. Lo que sí me quedó claro es lo que sucedió un poco a contrario, cuando yo lanzaba una convocatoria y la abría a la sociedad en general, había quejas. O cuando iniciamos la integración de los comités de participación social, por ejemplo, hubo quejas de que se estuvieran haciendo abiertamente, corriendo el riesgo de que se incorporaran panistas, perredistas, gente que no fuera estrictamente de la misma visión de los partidos que llevaron al gobierno a Ignacio Peralte. Y yo creo que eso deja mucho que decir. ¿Así veías intenciones de lucrar con algunos programas? Yo no sé si las intenciones fueron reales, nunca hubo una propuesta específica, pero sí hubo demasiadas quejas de cuando hacía las convocatorias completamente y absolutamente abiertas y transparentes. ¿El PRI quería manejar los programas sociales y las convocatorias? No, yo nunca tuve una relación directa con el PRI, pero sí con algunos sectores. O sea, yo no podría decir que todos los PRIistas son iguales, o que todos los panistas o los perreristas somos iguales o pensamos igual. Pero sí hubo claramente algunos sectores ligados con el sector campesino, por ejemplo, que se acercaban y que aspiraban a que se tuviera la información como de manera privilegiada un poco antes, o que se dieran algunos privilegios para que se recibiera documentación en diferentes áreas. Por ejemplo, nos encontramos con el fraude que se hizo en la dirección que encabezaba Eloisa, la diputada Eloisa. Y entonces, un buen número de esos beneficiarios, en donde ellos habían hecho su trámite de compra, había sido en la CNC, no en la Secretaría de Desarrollo Social. Y a mí me parece que la CNC, pues sí trabaja en favor de los polimenses que se dedican al campo, pero es un ente triste. Y entonces, si se abre una posibilidad así para un sector, pues se tiene que abrir para todos, que era lo que yo siempre discutía. Hablámoslo para todos o dejémoslo solamente en lo que debe de ser, que es institucional, que es en las oficinas de la Secretaría. ¿Regresa muy a tiempo en mi espera del proceso electoral? ¿Algún proyecto político sin duda? No alguno en específico. Por supuesto que yo tengo muy claro que quiero seguir en la izquierda, que quiero seguir trabajando por mi ideología, por mis convicciones y por los polimenses. Entonces, a mí me parece que lo que he hecho en los cargos en los que me he desempeñado habla por mí y por la forma en la que me gusta conducirme y trabajar. Y que entonces, ese será el respaldo para poder hacer cualquier trabajo político y no necesariamente en el 18 o en el 21, no necesariamente conmigo. Pues tendrá que haberlo. Les digo, se va a cambiar la presidencia de la República, se van a renovar los órganos legislativos. Me parece que debe de haber expectativa y esperanza en los polimenses de que de nosotros dependerá que las cosas mejoren en nuestro Estado y en nuestro país. Mira, de las veces que más se ha identificado por los fristas fue cuando el evento del 12 cobrado en diciembre. Ah, ya ven que sí es cierto. ¿El gobernador te hizo más comentarios respecto o solamente fue, digamos, en redes sociales, a través de los grupos fristas y demás? Ninguno. Sé que él hizo comentarios, no sé qué tan cierto sea, o escuché que hizo comentarios con otras personas de eso, pero a mí directamente no me hizo ningún comentario. ¿En qué sentido eran los comentarios? ¿Me escuchaste? Bueno, pues que naturalmente eso iba a generar algunas complicaciones políticas porque Andrés Manuel era visto como el principal contrincante del partido oficial y que entonces, ¿cómo era posible que una secretaria de un gobierno priista estuviera en un evento del contrincante más visto en este momento? Sin embargo, él a mí, en lo personal, jamás me hizo ningún señalamiento al respecto. Mira, habla de censura cuando el tema del gasolinazo. ¿Quién te bloqueó en la primera pregunta y la dos? ¿Estaría dispuesto a hacer trabajo con Marta Cepeda del Toro ahora que le ven de nuevo con la pedista? Bueno, a ver, de lo primero, cuando hablé de censura, hablé, sí, en parte de este tema del gasolinazo, pero en general, hubo una ocasión, después de mi asistencia al evento de Andrés Manuel y de algunas entrevistas, en que en una sesión de gabinete nos presentaron un manual de comunicación y ese manual de comunicación era todo lo que anunciaba aquí, ¿verdad? Pero era como la lista de lo que Indira no debe de hacer. O sea, no des entrevistas, no des ruedas de prensa, no vayas a ningún programa, no publiques en redes sociales, no hagas esto, no hagas aquello. Por supuesto que la censura existía, pero no solamente en un tema. En materia del gasolinazo, la realidad es que sí fue muy claro que la lógica era que quienes estábamos dentro de un gabinete de un gobierno que había sido emanado de siglas del PRI, pues no podría criticar acciones de un gobierno federal emanado de las mismas siglas. Y entonces, en ese sentido, obviamente nunca fui de las que iba a salir a aplaudir esa acción. Al contrario, en una entrevista que di, yo insistí en que quienes defendían la reforma energética pues tendría que salir a defender el gasolinazo y explicarlo. Y que yo creería que era una oportunidad para hacer modificaciones a las mismas leyes, ¿no? Pero evidentemente pues sí era un tema que no debía tocarse. Y respecto a que si haría trabajo con Marta Cepeda, bueno, yo no sé si Marta Cepeda hace trabajo. Lo que sí sé es que yo estaré haciendo la parte que me toca desde la truchera que estaré, que es del lado de los colinenses. ¿Qué sigue para ti? ¿A qué te vas a dedicar? A ver, pues es una apreciación estrictamente numérica por los resultados de la última elección. Y yo creo que las apreciaciones deben de ser no solamente numéricas, sino también en compromisos, ¿no? De ideología, de convicción y de participación en que se puedan cumplir los ideales del PRD y de la izquierda en general. Yo me considero, sí, parte importante del PRD porque yo sí creo en los principios básicos de mi partido y demás. Sin embargo, yo no sería quien para decir quién es más o menos importante. Yo creo que en un esfuerzo como este nos ocupamos todos los que coincidamos en ese mismo objetivo. ¿Eres el aborto? ¿Eres el aborto partido, prácticamente? ¿Qué sigue para ti? ¿A qué te vas a dedicar? A ver, yo lo he dicho que para ser política y para estar de lado de los colinenses, no es la primera vez que lo digo, no necesariamente se hace desde espacios públicos o desde cargos públicos o desde cargos partidistas, sino también desde la sociedad civil. Entonces yo creo que este es el momento en el cual yo tendré que estar haciendo mi chamba desde la sociedad civil y por supuesto de la ordeno con mi partido hasta donde eso se permita para poder encaminar a la sociedad, para poderla acompañar y para poder exigir que se hagan las cosas de manera correcta y por qué no también para ir encauzando a esta sociedad a lo que pueda venir en procesos futuros. Para la corte, una pregunta. ¿Hay un proceso de expulsión en contra de Indira? ¿Este sigue todavía en pie? A ti, a ti, a ti. ¿Qué pregunta? Claro que hay un proceso de... Estaban sus derechos suspendidos. Yo no quisiera... Me meto. Este... Ahí pues se ha resuelto a favor de Indira. Indira sigue siendo periodista. Siempre ha sido periodista. Si compañeros de alguna manera le metieron en ese proceso, bueno, pues ahí está. Se resolvió a favor de Indira. Y ya estaremos platicando de ese tema. Que tengamos los datos y información suficientes. Pero pues... Pues eso ya está. Estamos cerrados. Indira sigue siendo periodista. Seguiéndole para ti. ¿Ya resolvió entonces el asistente en ese momento? Sí, ya resolvió. Por favor, Indira. En ese sentido, ¿cuándo es el cambio del PRD y si se tiene que comprado a Indira? Bueno, si Indira quiere participar, pues hará su derecho como periodista de participar. Eso me queda claro. Yo creo que Indira... Sí quiere participar. La elección del partido sería en el mes de agosto, aproximadamente. Aún no hay un Consejo Nacional que nos diga las fechas de la elección. Pero se supone que alternativamente salen en el mes de agosto. Actualmente estamos en un proceso de renovación del partido. Estamos todos en el tema sola, por ejemplo, en el tema de la filiación. Estamos trabajando, esperemos que el Consejo Nacional, que alternativamente estaba para el viernes pasado, pero eres esfuerzo a este próximo viernes, pues defina la ruta electoral. ¿Indira no ha pensado en irse a Morena? ¿Indira no ha pensado en la filiarse a Morena? No, no se me afiliaría nunca más. Yo creo que no me afiliaría a otro partido. Yo nací, crecí en el PRD. Y una cosa es que pueda haber coincidencias con actores de otros partidos políticos y otra cosa muy distinta es que yo veía y me afilia a otros partidos. ¿Desde el PRD se puede apoyar a López Obrador? ¿Desde el PRD se puede apoyar a López Obrador si así se decide? ¿O se puede apoyar el candidato propio si así se decide? ¿Qué temas se van a tratar? Pues uno de los temas fundamentales y el tema necesario es la renovación del partido, la renovación de la vigencia del partido. Sería eso. En todos los temas que ellos puedan meter la vigencia. ¿Perdón? ¿La ruta de la vigencia? Obviamente y la ruta de la vigencia. Mira, no te descartas en algún momento, si tienes interés de participar en las últimas elecciones, por Moreno. O si te descartas, porque hay, pues, las cosas que empezaron luego de tu renuncia, pues ya decían, no, pues la vamos a abrir próximamente en 2018 por Moreno. No sé si era lo que pensaban o lo que deseaban. La verdad es que yo no puedo ni descartarme ni enlistarme en ninguna parte, pues. Falta muchísimo tiempo. Tendremos que esperar a que estos tiempos realmente sean los tiempos adecuados. Y yo creo que eso es a fines de año, cuando se inicia el proceso electoral y cuando se da ya el calendario para las pre-campañas y demás. Yo no me enlistaría ni me descartaría. No solamente, este, es que tú dices por Morena, pero es que por Morena pueden ser muchas opciones. O puede ser que vayamos en una alianza, o puede ser que estemos respaldando, o puede ser que no, este, e incluso, yo diría tampoco en ninguna candidatura. Finalmente, mis derechos están ahí a salvo para poderlos encercer en cualquier momento. Muy bien. Muchas gracias.